¡Ay! ¡Cumbia de mi tierra! ¡Prende la vela, amiga! ¿Qué estás dentro, estás fuera? Hay que saber de qué estás hecho Sé valiente y sé fuerte Convéncete que no vas mal Una vez dentro tú tienes que aguantar Decidiste y enfrentarlo Porque los guerreros no lloran 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 Sé que mucha gente a ti te oyará Y no es porque ellos quieran Pero a veces no saben por qué Tú no ves la multitud Están ahí pa' hacer ruido Cree en lo que tú haces Y siéntete orgulloso Y siéntete orgulloso Y siéntete orgulloso Y siéntete orgulloso Cuando caes a lo largo del camino Muchos tendrán que decir A ellos ni siquiera les importará Si sobrevives el día O estás dentro, estás fuera Hay que saber de qué estás hecho Sé valiente y sé fuerte Convéncete que no vas mal Porque los guerreros no lloran 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 No hay amigo cuando tú tienes hambre No, si él tiene hambre también A veces tú no puedes confiar Porque tú, mi hijo hermano Te mandará a la oferta Si es que él se siente bien Tú no ves la multitud Está en ahí pa' hacer ruido Cree en lo que tú haces Y siéntete orgulloso Y siéntete orgulloso Y siéntete orgulloso Y siéntete orgulloso Cuando caes a lo largo del camino Muchos tendrán que decir A ellos ni siquiera les importará Si sobrevives el día Una vez dentro tú tienes que aguantar Decidete y enfrentalo Porque los guerreros no lloran 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 Vamos, Gabriel Torregrosa Que repiquen esos cueros ¡Ay, no más, chambón! Recuerda, gano ¡Juégala, juégala! ¡Já! Una vez dentro tú tienes que aguantar Decidete y enfrentalo Porque los guerreros no lloran 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 Sé que mucha gente a ti te odiará Y no es porque ellos quieran Pero a veces no saben por qué Tu novia es la multitud Están ahí pa' hacer ruido Cree en lo que tú haces Y siéntete orgulloso Y siéntete orgulloso Y siéntete orgulloso Y siéntete orgulloso Cuando caes a lo largo del camino Muchos tendrán que decir A ellos ni siquiera les importará Si sobrevives el día Una vez dentro tú tienes que aguantar Decidete y enfrentalo Porque los guerreros no lloran 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 Mumbias, mumbias De San Jacinto para el mundo ¡Ay, no más! ¡Ahí, no más! ¡San Jacinto, linda tierra! ¡San Jacinto, linda tierra!